Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo el reto número 3 de recreando uñas de Instagram, que es una nueva serie que estoy incorporando aquí en el canal. Y yo he visto que les ha gustado mucho, así que recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo. De igual manera recuerden darle like a este video, dejar sus comentarios de qué les pareció y de qué tan parecido me quedó al de esta chica que voy a recrear su diseño. Como ustedes pudieron ver en la miniatura de este video, es un diseño en tono negro y lo que está súper padre es de que tiene unos labios como de los lip kit de Kylie Jenner y eso me llamó muchísimo la atención porque se ve súper bonito. La persona que lo hizo se llama Riyatai87. De igual manera les voy a estar dejando al final del video la foto de su diseño y el Instagram para que la busquen. Y bueno, referente a lo que estoy haciendo ahorita. Estoy utilizando forma escultural y las uñas las voy a estar haciendo a un número 3 porque yo veo que ella no las trae tan largas o no hizo tan largas las uñas en su foto. Entonces también guiándome a lo que es la punta que ella realizó. No es una punta coffin tan marcado, tan en pico, sino es una punta coffin como un poco más cuadrada. No sé cómo decirles, pues no está tan en pico. Entonces yo lo que comencé a hacer en todas mis uñas fue aplicar el acrílico. En este caso utilicé como un cover como traslúcido pink. Ya que de esta manera yo puedo trabajar más fácil cualquier color encima y me va a dar mayor cobertura. Y también este tipo de acrílicos como este que les estoy mostrando son de secado más rápido. Por eso me gusta utilizarlos cuando voy a trabajar con forma escultural. También me habían preguntado sobre el pincel que utilizo. Y ya les he comentado en muchas ocasiones que uso un pincel Kolinsky. Es número 10. Próximamente les voy a traer algunos en venta si ustedes así lo quieren. Porque me lo han pedido mucho que les venda los pinceles que yo utilizo. De igual manera si quieren estar al tanto de las cositas que estoy planeando próximamente. Pasen a mi Instagram y a mi Facebook. Ahí me encuentran de igual manera como Jart en el nombre de mi canal. Ya que por allá les voy a estar compartiendo pues los próximos proyectos que se vienen aquí para nuestro canal. Que ya casi llegamos a 100 mil suscriptores. Estábamos a casi nada de lograrlo. Y pues si esto es como que un esfuerzo mío y de ustedes. Porque ustedes me brindan todo el apoyo y su cariño siempre. Y bueno referente al diseño. En si la foto viene en color negro con dorado. Aunque recuerden que si ustedes no quieren utilizar esas tonalidades. Pueden usar la que a ustedes les agrade. En mi caso yo quise seguir todo tal cual como estaba en la fotografía de ella. Una vez que hayan secado por completo nuestras uñas. Hay que retirar los moldes. Y hay que comenzar a limar las uñas. Como les digo es muy importante que ustedes consideren el grosor de la uña. Como se ve en la foto o lo que es la punta. Que traten de igualarla lo más posible. Si es que quieren que el diseño les quede igual o lo más parecido. Hay que tratar de que la punta no quede tan en pico. Pero que si quede como la punta coffin. Y bueno ahora si vamos a comenzar con el esmaltado. Yo voy a estar utilizando como les digo los mismos tonos. El gel negro y también voy a estar utilizando uno dorado. También de Madame Glam es la marca. En caso de que me pregunten. Porque siempre me preguntan sobre las marcas que utilizo de gel. Y hasta ahorita una de mis favoritas es Madame Glam. Recuerden cuando estemos trabajando con gel negro. Hay que aplicar capas delgadas. Y hay que asegurarnos que cubrimos por completo toda la uña. El gel negro tiende a tardar un poco más en secar. Por lo mismo de que es una tonalidad oscura. Y en vez de la luz UV o la luz LED. No penetra muy bien en lo que es el gel. Y hay que dejar más tiempo que seque. Esto para evitar que el gel se vaya a arrugar. O se vaya como a cuartear con el tiempo o con los días. O inclusive cuando estés terminando tú misma de trabajar. Tienes que asegurarte de que el gel negro haya quedado por completo seco. Y que no se haya arrugado de ninguna parte. En mi caso mi lámpara es de 45 watts. Y yo el gel negro lo dejo secar alrededor de un minuto y medio. Y esto es entre capa y capa. Y yo apenas así siento que seca bien. Y seca por completo el gel. Después de que cubre la primera capa. Aplique otra fuera de cámara. Y así es ya como se ven las uñas con la segunda capa. Ahora en la uña que tiene el tono dorado. Voy a aplicar nuevamente una capa del mismo gel. Y voy a estar utilizando colita de sirena de igual manera en tono dorado. En la foto se ve que trae como esta colita de sirena a lo largo de toda la uña. Pero tampoco no está tan saturada. Entonces con mi dedo voy a tomar poquita colita de sirena. Y la voy a comenzar a dejar caer en la uña. Y de esta manera voy a conseguir que se vea super brillosita. Y que se vea muy padre esta uña. Ahora después de esto apliqué el gel mate. Aunque se me borró la parte donde grabé cuando lo apliqué. Pero utilicé de igual manera de Madame Glam. Y después de que lo sequé en lámpara. Lo limpié con un poco de alcohol o cleaner. Y voy a comenzar a trazar los labios en el dedo medio. Ahora, como es un fondo negro. El glitter dorado o el gel dorado va a ser un trabajo super bonito. Y se va a ver muy brilloso. Aunque si estás trabajando sobre una superficie mate. Tienes que tener mucho cuidado con los trazos que haces. Ya que si te equivocas y tratas de limpiar la uña. Lo que va a pasar es de que todo el glitter. Porque está super pequeño, super mini. Cuando es en gel semi permanente. Se va a esparcir por toda la uña. Y te va a ser muy difícil de limpiarlo. Yo te recomiendo que trabajes por líneas. Y que si te gusta lo vayas curando en lámpara. De esta manera te vas a asegurar de que no vas a ser como un batidero por toda la uña. Y te va a quedar muy limpio tu trabajo. Ahora, como ustedes aprecian. Aquí no se ve todavía muy bien la forma de lo que es los labios. Todo toma sentido hasta que hacemos la parte de arriba. Y que también la parte de abajo la rellenamos por completo. Por otro lado yo les puedo recomendar. Que si ustedes no tienen mucha práctica haciendo dibujos con pincel. Comiencen a practicar en una hoja. Y de esta manera ustedes pueden quizás dibujar una uña más o menos del tamaño. Y así ustedes guiarse de cómo van a hacer los diseños y los trazos. Una recomendación también que les puedo dar yo. Es de que ustedes trabajen todo el diseño. La uña no la limpien hasta que ya por completo hayan terminado toda la base. Como quien dice la limpian. De esta manera como ustedes aprecian. Vamos a tener toda la uña limpia y por completo libre de glitter. O también de residuos que nos haya dejado el gel que utilizamos anteriormente. Si es que limpiamos. Yo para esto limpio pero con acetona. Pero hago como que una pasada súper rápida con la acetona. Y esto me quita todo el glitter que haya quedado. Encima de la uña y manchando el efecto mate. Para los dientes de igual manera. Solamente unos cuadros pequeños de color blanco. Utilicé también gel. Y de esta forma yo pienso que el diseño ya tiene todos los complementos para que se vea bonito. Pero lo que también aprecié yo es de que tenía colita de sirena en todo lo que eran los labios. Y las gotas que van escurriendo como de pintura. O en este caso como tenía en todas partes como esta colita de sirena. Entonces lo que yo hice fue tomar un poco de gel finalizador. Y con el mismo pincel de liner. Comencé a poner el gel finalizador por encima de solamente el gel dorado. Espero que me esté explicando porque si me cuesta un poco de trabajo. Cuando tengo que explicarles cosas tan complicadas. Pero bueno con el pincel como les digo. Tomé el gel finalizador de brillo. Y lo comencé a poner encima de los labios de la parte dorada. Después de que puse el gel finalizador. Comencé a levantar colita de sirena con la brocha. Y la fui poniendo de una por una. No saturé los labios. Tampoco así los tapé por completo. Simplemente puse uno aquí y allá. Y acomodé todo para que se vea bonito. Tengo que ser súper sincera con ustedes. Para el momento que estoy grabando este video. La verdad que no me siento para nada concentrada. Estoy pensando en mil cosas. Así que disculpen si no me entienden. O yo trato de expresarme pues de una manera más fácil a mi modo. Porque en verdad hay veces que te quieres concentrar. Y es cuando menos concentrada estás. Y así es lo que más. Ya para terminar con el diseño. Apliqué el aceite de cutícula. Y nuevamente estoy limpiando todas las uñas con un poco de alcohol. Para que queden completamente mate. Y bueno esto fue todo por el video de hoy. Recuerden que en los comentarios me pueden dejar sus calificaciones. De que tan parecido me quedó a mi el diseño. Con el de la chica que lo hizo en Instagram. Recuerden que si ustedes quieren que recrear algún diseño. Me lo pueden hacer llegar por Instagram. O por Facebook. Ya saben que me encuentran como Jart. Y bueno chicas. Hasta aquí les dejo el video de hoy. Y nos vemos en un video próximo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Por todo su apoyo y cariño. Y ya saben que nos vemos muy pronto en un siguiente video. Y muchísimas gracias por haber visto este. Bye.